Sigue aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido mi amor muy demasiado difícil Hay algún de el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pide amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quieres eres otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Y yo te coja Y te monta en la merced roja Y te monta en la merced roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despega Ya baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila Fuma, toma, sola, llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere, cuando quiere Y si no quiere, si eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere Y si no quiere, si eres otro que se jode también El DJ pone la música La verdadera vuelta, oíste baby Panamá, I'm Puerto Rico Demelo flow, whoa, 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 whoa Stop that shit, dude Touch Touch